Después de cantar de los cantares, siguen el libro de Isaías Uno de los profetas mayores Él es el que llama a Jesús como en este libro En Manuel, Dios con nosotros Profeta Isaías Vamos a leer de manera antifonal, verdad que ya usted sabe Cómo es el asunto A su nombre Gloria, hermano Dice, bueno, es que yo llego después de la lectura bíblica No se pierda de leerla Las tres, los tres capítulos que se leen diario De la palabra del Señor Esto lo hacemos no para incomodarlo Sino para que usted no perezca por falta de conocimiento Sea sincero con usted mismo En la casa usted tiene la Biblia, pero no la lee Ayúdenos, hermano Amén A que esto siga siendo realidad en usted, hermano Necesitamos de la palabra del Señor Tienen Isaías 57 Gloria a Dios Estamos haciendo un esfuerzo, hermano No convirtiendo con nadie Hoy es nuestro quinto día De vigilia de oración Lo invitamos Si no ha venido, venga a gozarse El martes culminamos con el séptimo día De oración Hay unos que quieren que la mujer se convierta El marido se convierta Pero no vienen a orar Y esa es la idea, hermano Que usted no siga apagada, apagado Y aunque usted no venga Yo voy a seguir viniendo Y aunque tenga que orar por usted Y un día lo voy a ver aquí en el juego Me decía una joven pastor Yo antes oraba Cinco o diez minutos Pero desde la primera vigilia Los primeros siete días El Señor cambió algo en mi vida Pasé de diez minutos A orar más de una hora Y ahora mi espíritu Me pide que ore más De lo que estaba acostumbrado Si, hermano Porque la juventud Y no solo la juventud Corre peligro El diablo no respeta A hombre alguno Amén, hermano No importa que seamos pastores De la única manera Que el diablo respeta A los hijos de Dios Es cuando el hombre de Dios Y la mujer de Dios Y el hijo de Dios Y la hija de Dios Se llena del poder de Dios A través de la oración Ahí el diablo Respeta tu matrimonio Respeta tu ministerio Alaba la gloria del Señor A su nombre Y esto es lo que está pasando Esto que vamos a leer Capítulo cincuenta y siete Del libro de Isaías Yo leo el versículo once Y lo vamos a leer Hasta el versículo dieciséis Leemos la palabra de Dios Honrando al Padre Honrando al Hijo Y honrando al Espíritu Santo Hay una pregunta En el versículo once Y dice Y de quien te asustaste Y temiste Que has faltado A la fe Ya Y no te has Acordado de mí Ni te vino al pensamiento No he guardado silencio Desde tiempos antiguos Y nunca me has temido Cuando clames Que te libren tus ídolos Pero a todos ellos Llevará el viento Un soplo Los arrebatará Mas el que en mí confía Tendrá la tierra por heredad Y poseerá Mi santo monte Porque así dijo El alto y sublime El que habita la eternidad Y cuyo nombre Es el santo Yo habito en las alturas Y la santidad Y con el quebrantado Y humilde de espíritu Para hacer vivir El espíritu De los humildes Y para vivificar El corazón De los quebrantados Porque no contenderé Para siempre Ni para siempre Menosaré Pues decaería Ante mí El espíritu Y las almas Que yo He creado Padre Te bendecimos Por la palabra Dios En esta preciosa tarde Dios mío Oh Dios mío Ayúdame En esta preciosa hora Para poderla predicar Señor Yo reconozco Que sin ti No soy nada Apartado de ti Señor Nunca podría hacer Algo Dios Pero te doy gracia Porque desde el vientre De mi madre No solo a mí Sino a mis hermanos Tú nos has escogido Dios Glorificate en esta mañana Dios trae sanidad Liberación Dios eterno De gloria Que tu espíritu santo Se mueva Redarguya Y convenza De pecado el hombre Aquí en la iglesia Por los hogares En los trabajos Dios Donde nos están Escuchando Dios Ahí Señor Te pedimos Que obres De una manera Poderosa Que restaure Que levante Señor Al que está caído Dios Podría ser Como dice tu siervo Pablo Caído Pero no destruido Dios Oh poderoso Rey de gloria Muchos de oídas Te hemos oído Pero alcanzaremos Esa bendición De poderte ver Señor En aquel gran día Dios Quebranto los poderes Del diablo Y las tinieblas Toda irreverencia Al hecho fuera Por el poder De la palabra Dios Dame la palabra Suficiente Necesaria Dios Que pueda expresar Esta boca Dios eterno Y pueda ser Edificación Consolación Y exhortación Para tu pueblo Dios En el nombre Jesús Dios mío Quédate con nosotros Llévate Toda carga De opresión Y llévate Toda ligadura De impiedad Señor Sana a los enfermos Vuelve el gozo De la salvación A tu pueblo Dios En el nombre De Jesús Señor Amén Y amén Puede sentarse Gloria Jesús A su nombre Sea la gloria Mencionó En tu versículo Algo de ídolo Verá que ¿Cuál es tu ídolo? ¿Quién te tiene asustado? ¿Quién te tiene atemorizado? Que ha faltado la fe Alabado sea el nombre del Señor Escrito está Que el justo Por su fe Que vive Pero aquí hay una pregunta Ha faltado la fe Hay algo Que está haciendo que falle Que falte La fe Todos alaban al Señor Por ende Podemos mencionar Un sinnúmero de versículos Que hablan acerca de la fe Pero hay uno primordial Y creo que es poderoso Dice ese texto Que sin fe Es Imposible Agradar A Dios ¿Será que hay cristianos Entonces que no tienen fe? Ahora si es cristiano Y no tiene fe No puede ser cristiano Hay poder en la sangre de Cristo Y hay una Tremenda discusión En la carta de Santiago Con relación a la fe Y a la obra Pero Pablo aclara algo Sabiamente Pablo dice Que esto no es por obra Para que nadie se gloríe ¿Verdad que es? La obra es un trabajo Y yo creo que Dios Nos ha llamado a servir Todos tenemos que trabajar En la obra del Señor A su nombre sea la gloria Pero no es por el trabajo Alaba al Señor Es por Fe Amén ¿Verdad que sí? Porque andamos Por fe Y no por Vista A su nombre Gloria Entonces muchos andan Por vista Como Tomás Hasta no ver No creer ¿Usted cómo anda Caminando? Por fe Usted es de los que Llaman las cosas Que no son Como que si fueren Entonces usted Bienaventurado ¿Cuántos alaban al Señor? Porque usted es una mujer Un hombre de fe Llamar las cosas Que no son Como que si fueren Cuando el Señor Explica Acerca De la fe Él pide que sea Como que La fe de usted Como un granito Un poquito De tener una Nada más de fe Y hasta un canto Le sacamos A ese pasaje Si tuvieras fe Como un grano De mostaza Tú le dirías ¿Verdad? Sete Pero todos hermanos Lo podemos cantar Pero no tenemos fe La fe Se ve En la práctica Y los hechos Cuentan Que hay hombres Y hay mujeres De fe ¿Cuántos dan Gloria al Señor? A su nombre Vive o no vive Y aquí leímos Algo poderoso Del versículo Once En adelante ¿Y de quién te asustaste Y temiste Que ha faltado La fe Y no te has Acordado De mí Ni te vino Al pensamiento Y el Señor Dice No he guardado Silencio Desde tiempos Antiguos Y nunca Me has Temido El día En día Pasado Eso ocurría En el día de hoy También Hoy Las acciones Las conductas Del pueblo De Dios Están Indicando La falta De temor A Dios Como Los cristianos Entre comillas Le han abierto La puerta A las cosas Modernas Como Le han abierto La puerta A las enseñanzas De los hombres A los dogmas De estos personajes Que Haciendo Uso Incorrecto De la sagrada Escritura Han alcanzado Nombre O renombre Y son conocidos Por muchos Y son aceptados Por muchos Pero Hay Problemas Cuando No es que uno Los quiera Desacreditar Sino Llevarlo Al orden El orden De la palabra La cual No están Predicando La palabra Bendita De Dios Sino que Están Predicando Su palabra Y hay Muchas Personas Que han sido Afectadas Han sido Hermanos Engañadas Y hay Mucha gente Asustada Que ahora mismo Me están Escuchando Que no van A la iglesia Donde Lo amenazaron Donde Les declararon Juicio Les declararon Una serie De acontecimientos Sobre su vida Que pronto Les iba A ocurrir Y yo Hermano Sé La buena Noticia De la palabra De Dios Que los juicios Y la ira De Dios No viene Sobre aquello Que aman La verdad No viene Sobre aquellos Que se apartan Y no participan De pecado ajeno La Biblia Dice que no Debemos de participar De pecado ajeno Porque hay hombres Que predican La palabra Por vanagloria Otros Por ganancia Deshonesta Alabado sea El nombre Del Señor Y de eso Hay mucho En el día De hoy Y no porque Lo digamos Nosotros El mismo Jesucristo Lo habló Diciendo Que para los Postreros días Iban a aparecer Falsos profetas Falsos maestros Iban a aparecer Falsos Jesucristo Alabado sea El nombre Del Señor Y le voy a decir Algo Que hay gente Alabado sea El nombre Del Señor Que los está oyendo A estos personajes Y ya Se le está Manifestando Hermano La enfermedad Que yo le llamo Anemia Espiritual Porque están Siguiendo El evangelio De los hombres Cuando el Señor Usando el apóstol Pablo dijo Si alguien viene Con un evangelio Diferente No Lo recibáis O no le digáis Bienvenido Y ya conocemos Toda esa historia Alabado sea El nombre Del Señor Dice la palabra En el versículo Doce Y trece Yo publicaré Tu justicia Y tus Obras El Señor La dará A conocer Tu justicia Que muchas veces No es justicia Pero en tu propio Pensamiento Es justicia Pero la única Justicia Viene de Dios La verdadera Hemos Yo he estado Hablando Y he hablado Con diferentes Doctores Concerniente A la ley Y Ellos mismos Cuando Actúan Como defensor Ellos ven Hermano Que a veces Se tienen que hacer Cosas Que no manda La Biblia Y hablando De soborno Porque la justicia Verdadera No funciona Si alguien Quiere la libertad Tiene que pagar Alaba la gloria Del Señor Y estoy hablando De gente Inocente Por eso es que La justicia De Dios Es verdadera Dios va a publicar La justicia Que tu crees Que es correcta Pero cuanto De nosotros Hacemos juicio A la ligera Y nos volvemos De justos Nos volvemos Injustos A su nombre Gloria Hermano Pero el Señor Lo va a publicar Lo va a dar a conocer Si en verdad Tú estás Siendo justo Estás practicando La justicia De Dios No solamente La justicia Sino Tus obras Lo que tú y yo Hacemos Él lo va a publicar Porque no hay Nada oculto Delante De los ojos De Dios A su nombre Gloria Si tu trabajo Es De un agrado Para Dios Dios lo va a dar a conocer Resumiendo Si tu trabajo Es bueno Dios Lo va a dar a conocer Y va a decir El trabajo De mi hija De mi hijo Es un excelente Trabajo El que está haciendo Porque Dios Porque Dios sabe Quien le sirve Con amor Le sirve Con excelencia Y quien le sirve Por servir Porque hay Ese tipo de servicio Dentro de la iglesia Hay gente que sirve Para que lo vean Que silencio No me quede viendo Con esa cara Triste Y hay Hermanos Que sirven A Dios Con amor De corazón Y Dios Eso lo hace Publicar Lo va a publicar Lo hace Público Da Testimonio De que usted Lo que usted Hace Lo hace para Él Cuantos Alaban Al Señor Y otros Vendrán Y hablarán De parte De Dios Dando a conocer El trabajo Que usted Ha realizado En la obra De Dios Que lo ha hecho Con amor Con entrega Con anhelo Sin reserva A su nombre Sea la gloria Pero la realidad Hermano Es que Uno lo hace De esa manera Y son pocos Y la mayoría Lo hacemos Por hacerlo Muchas veces Porque hay que hacerlo Alaba la gloria Del Señor Yo no lo quiero Poner triste Hermano Lo que quiero decirle Es que usted Se esfuerce Hermano Y quiero decirle Que cuando usted Le sirve a Dios Mire hermano No es como Al que le servíamos Antes Que todo lo que Él decía Quisiéramos Antes Lo hacíamos Y paga mal Pero cuando usted Y yo Hacemos las cosas Para el Señor Este si sabe Pagar bien Porque Alabado sea el nombre Para el Señor A los que le servimos A Dios Él anuncia Que tiene preparada Una corona De vida Hay un galardón Hay un premio Y este malvado Ser Que fue llamado Un día Querubín protector Él No tiene un premio Un regalo Para los que le sirven A él Porque los que le sirven A Satanás Están reservadas Las prisiones De oscuridad Donde el fuego No se va a apagar Ni el gusano Va a morir Ese es el castigo Eterno Que tendrá Por haberle servido Al mismo diablo Pero hay que escapar Por su vida Por eso No te dejes Amedrentar No te asuste El enemigo El enemigo Tiene atemorizado A muchas personas Y lo hemos explicado En el día de hoy Que nosotros Lo que estamos haciendo Aquí en la iglesia central De que la gente Se vuelva a Dios No es para competir Nosotros lo estamos haciendo Porque Dios Ha puesto Ese amor En nosotros Porque Dios No quiere La muerte De ninguno De los seres vivientes Dios no quiere Que ninguno Perezcamos Lo que Dios quiere Es que todos Procedamos A un verdadero Arrepentimiento A que cambiemos Nuestro estilo De vida Que hemos estado Viviendo En el día de hoy Que el adultero Deje de estar En el adulterio El fornicario Deje de fornicar Alaba la gloria Alaba la gloria Del Señor Esa herramienta A Satanás Le ha dado Buen resultado Que no ha respetado Que no ha respetado A ministros Ministros Y refiriéndome A pastores Evangelistas Maestros Músicos Que son perseguidos Por las huestes Espirituales De maldad Todos Ministros Todo hombre Y mujer De Dios Que le sirve A Dios En el altar Ahí donde Está enfocado El ataque De Satanás Contra los que Le sirven Al Señor Cuantos Alaban al Señor También el ataque Lo enfoca el diablo Cuando hay una mujer De oración Cuando hay una mujer De ayuno Cuando hay un hombre Y una mujer Que son rectos Delante de la presencia De Dios Y se someten a Dios Y son fieles a Dios Retienen integridad Delante de Dios Ahí enfoca Satanás Su ataque Y busca la manera De cómo Desestabilizar Dentro de su propia familia La relación Del matrimonio La relación Del hogar La destrucción Del ministerio Y hemos visto Por lo largo Años Gloria al Señor Cuántos hermanos Nuestros Están heridos Que han dejado De pelear La buena batalla De la fe Que no se pueden levantar Por eso Es que Dios Puso en mi corazón Gloria a Dios Cerrar los portillos Gloria a Dios Reparar las calzadas Que el diablo Ha venido Hermano Destruyendo Todas las cosas Que el Dios de gloria Ha hecho buenas En muchas vidas En muchas familias Satanás Las ha venido Desordenando Pero Dios No va a dar la victoria Porque todo lo que El diablo Se ha robado Todo lo que El diablo Ha desordenado Va a volver Va a devolver Lo que se ha robado Y todo lo que Ha desordenado El Espíritu Santo Lo va a ordenar Pero no tengas miedo No te dejes Atemorizar El enemigo Es padre De toda mentira Amén Hermano Que usted Conocedor de la palabra Usted ha huido Cuando el que debe De huir Es el diablo Usted Usted Se ha bajado Del monte Usted Cuando digo Se ha bajado Del monte Ha dejado La oración Ha dejado La presencia De Dios De buscarla Y es tiempo Hermano De redificar La casa De subir Al monte De tomar La posición De sacerdote De pueblo De Dios De hija De Dios De hijo De Dios Basta ya Que el diablo Te esté Hermanos Pisoteando Basta ya Que el diablo Está haciendo Contigo Con tu matrimonio Con tu familia Con tus hijos Lo que el quiere Hacer Cuantos Alaban al Señor Hermano A su nombre Gloria Por eso Hermano Siempre voy A los hombres De Dios Que Se pusieron De acuerdo Con Dios Y no importando Hermano El lugar Donde estaba Siempre he mencionado Y casi siempre Lo hago en los mensajes El comportamiento La actitud De un hombre Que estaba En el palacio Estaba Allá donde estaba El rey Hablando De Neemías Neemías Se puso De acuerdo Con Dios Le pidió A Dios En oración Y cuando Neemías Va al campo Ya que el rey Le autoriza Porque todo eso Vino de parte De Dios Cuando usted Y yo Oramos a Dios Y queremos Hacer algo Gloria a Dios Y Dios Sabe que Para su gloria Entonces el Señor Pone gracia En ti El Señor Te reviste Alabado sea el nombre Del Señor Y por donde tú vas Él abre puertas Aunque el diablo Quiera poner tropiezo Cuando él abre la puerta Nadie La puede cerrar Ni el diablo Ni los demonios Si Dios te ha enviado Oh gloria al Señor Cuando él te envía Las puertas Se van a abrir Y el diablo Aunque se oponga También Él la va a tener que abrir Porque lo dice La boca de Jehová Que cuando él abre Nadie puede cerrar Así hay que hablarle Al diablo Oíste diablo Cuando mi papá abre Tú no puedes cerrar Cuántos alaban la gloria Del que vive Y permanece Para siempre Hay gente Que en su pensamiento Si me someto Se me levanta Se haz cobarde Ya no habrá En un tiempo Ya no habrá Que ayunar Ya no habrá Porque vamos a estar allá Allá arriba Ya la victoria Ya será nuestra Pero mientras estemos aquí Tú no puedes soltar El ayuno y la oración Que porque en otras iglesias Los cultos son martes y domingos Ese es problema de ellos La Biblia dice Que la iglesia Que fundó Jesucristo Todos los días Por las casas Y por el templo Partían el pan Hacían oraciones Todos Todos los días Esa es la iglesia De Jesucristo Porque Cristo dijo Yo estaré con vosotros El domingo El martes No todos los días Dijo el Señor Estaré con vosotros Hasta el fin Del siglo Hasta el fin del mundo Todos alaban al Señor El hombre dice Como debemos Dios dice Como debemos de hacer Y el hombre cambia Lo que Dios dice Que hagamos Porque se sienten Cansados Ay dice Ir martes Miércoles Jueves Viernes Sábado en el ayuno El domingo Estamos en el culto Escuela Dominical Y si se le ocurre Al pastor el lunes Que hay reunión Con los músicos Si hay reunión Con los evangelistas Si hay reunión Con el departamento Evangelismo Y ahí tenemos que ir Todos los siete días De la iglesia Yo te voy a decir Lo que dice la Biblia Que es mejor estar un día En la casa de Dios Y no mil fuera De ellos No mil fuera De ellos Hermanos Los que ya no van A la casa de Dios Yo no sé Cómo van a hacer Porque yo creo Que no van a subir allá Los que van a subir allá Es aquellos Que las 24 horas Del día Estarán adorando Al santo De Israel Al santo Santo Osana Dándole alabanza Al que vive Y permanece Para siempre Será así Como dice el hermano No Como dice la Biblia No como digo yo Porque no somos Peregrinos Y extranjeros Estamos como aquí En la tierra De Pasadita Estamos aquí Ay que clase Pasadita Yo llevo 30 años En el Evangelio Ah No importa Si sean 40 hermanos Usted tiene que Seguir esperando Ah Cuantos Alaban al Señor Y si a el Todavía No es el tiempo De su venida Usted tiene que Seguir esperando Aun usted muere En Cristo Jesús Duerma Duerma Usted un día Va a despertar Y van a ser Los que murieron En Cristo Van a ser Los primeros ¿Verdad que así Dice la Biblia? Los muertos En Cristo Resucitarán Primero Luego nosotros Luego nosotros Hasta después Ya en el juicio Del trono blanco Dice Que el mar Va a entregar Sus muertos La muerte Va a entregar Sus muertos El ave Va a entregar Sus muertos Pero los que murieron En Cristo Resucitarán Primero ¿Cuántos Alaban la gloria Del Señor? Ahí le dará El Señor El abrazo El premio Por valiente Porque hermano Murieron con las botas Puesta No negaron La fe de Dios Alábelo si pueden Esta mañana Y tome fuerza Tu corazón Pueblo de Dios No caiga En el desaliento En el desánimo En la indiferencia No te conformes Hermanos Con los cinco minutos De oración Aleluya Con tres versículos De la Biblia Que lee Lee por lo menos Veinticinco capítulos De la Biblia Todos los días ¿Cuántos alaban? Al que vive Y permanece Para siempre ¿Quieres estar cerca de Dios? Lee la palabra Ora Busca a Dios Santo Y no quiero decir De cuántas horas De llorar Para no exagerar Porque alguien decía Catorce horas Dice Leo la Biblia ¿Cuántas horas Durmirá? Aquel ¿Cuántas horas Orará? El día tiene Veinticuatro Y solo quedan diez La reglamentaria De dormir Son ocho horas Aunque los hombres De oración Y de ayuno Oran Duermen Posiblemente Entre una y media A dos horas Y media Alábalos Si pueden Los que quieren Presencia de Dios Los que quieren Tener la unción Del Santo Alaba La gloria Del Señor Ay Úsame Señor Y no ora Úsame Señor Y no busque El rostro de Dios En ayuno Ay quiero que el Señor Convierta las almas Y no ora El silencio hermano ¿Quién te tiene Asustado hermano? ¿Quién te tiene Atemorizado? Ay no es que antes Yo era de ayuno Y oración Esa era antes Vuelve a las primeras Obras Alaba a los que no Es de yes A su nombre Mire que le dice El Señor A esto Cuando clamen Que te libren Tus ídolos Pero a todos ellos Los llevará el viento Un sopro Los arrebatará Más El que confía En el que en mí confía Tendrá la tierra Por heredad Y poseerá Mi Santo Mon Confía Pueblo de Dios En el rey De gloria No confías En hombre Un altercado Y viene la reprensión Y dice Uno Confían en carro Y otro En caballos Ah pero que más dice Ese versículo Pero ahí le da la gloria Usted al Señor Amén hermano Como dice Los que confían En Jehová Son como que Que no se mueven Sino que permanecen Para siempre Todos alaban La gloria Al Señor A su nombre Usted sabe Lo que es Es eso Los que confían En Jehová Son como el mon No se mueven Nada Los mueve Mire como el diablo Tiene un montón De gente De aquí Para allá De allá Para acá Alabado Es el nombre Del Señor Eso quiere decir Que ellos no confían En Dios A su nombre Confían En otra cosa Pero no es Dios Hay unos Que confían En su ídolo Como dice El versículo 13 Cuando clames Que te libren Tus ídolos A los que tú Le das libaciones A los que ofreces Inciencio Hablando de los ídolos Que tienen mano Y no Te pueden tocar Tienen oír No te pueden oír Pero también hablando De los otros ídolos Que tú has hecho Porque muchas veces El marido Se convierte En el ídolo De la mujer Y le hace más caso Al marido Que a Dios Y a su palabra O el hombre Le hace más caso A la mujer Que a Dios Y hay mujeres Que aunque tengan problemas Pero le hacen caso A Dios Honran la palabra De Dios Pero tienen problemas En la casa El pastor Está hablando De las cosas Que le cuentan De los hogares No hermano Yo no tengo necesidad De contar Las cosas Amén De tus hogares Amén Porque hay un Dios Que revela Primera Por primera Primera parte Segunda parte Gloria al Señor Eso es La manera de vivir De la mayoría No de los cristianos También Sino de las personas Que no tienen a Cristo Pero también Los cristianos Tienen ese tipo De prácticas ¿Cuántos alaban La gloria del Señor? Que la mayoría De nosotros Somos cristianos En la iglesia Hello La mayoría De los cristianos En la casa de Dios Es que honramos Su nombre Pero fuera De la casa de Dios Y el lugar Donde más habitamos Que es el hogar Ahí se convierte En un escenario Y somos El asmerreír De Satanás Y de los demonios Porque Él Hace Que nosotros Hagamos un espectáculo Usando la palabra De Dios Para defendernos Y en un momento Usando la palabra De Dios Para atacar Al otro Yo quiero decirle En el amor Del Señor Que la palabra De Dios Es para que la vivamos Es para que la pongamos Por obra No para acusar No para defendernos Sino Para dar testimonio Que la palabra De Dios Ha cambiado Todo vuestro ser Espíritu Alma Y cuerpo Si puede Alabarlo En esta preciosa hora Alabelo con gozo Esta palabra Poderosa Del versículo 14 y 15 Y dirá Ayana Ayana Barre El camino Quita los tropiezos Del camino De mi Pueblo Es lo que estamos Haciendo ahorita El Señor Dice en la palabra En el Salmo 97 Aborreced Lo malo Lo que está En el camino Que no te deja pasar Y no te deja Crecimiento Es lo malo Que uno Muchas veces Hace Que uno Practica Y como son Cosas Que se ocultan En el corazón Y el corazón Además de ser Perverso Es engañoso Está hablando Palabra de Dios Hermano Engañoso Y Perverso De tal manera Que el hombre Que no tenga Comunión con Dios No puede conocer Las intenciones Del corazón De nadie Ni la de el mismo Porque cuantos hombres Tienen cosas malas Que ellos hacen Y corrigen las de otros Pero ellos no se las corrigen Ay santo Mi alma Alaba la gloria de Dios A su nombre Gloria Alábelo si puede Hermano Atrévase Si no puede Atrévase A alabar a Dios Todos tenemos Que hacer un esfuerzo Y basado En un versículo De la palabra de Dios En el Evangelio Mateo 24 ¿Cuál es ese versículo Pastor? El versículo 13 ¿Qué dice? No abra la Biblia Gracias hermano Ese es un esfuerzo Que todos tenemos Que hacer De perseverar De estar De estar firme De estar firme Y yo les voy a abrir Y yo les voy a abrir Que la amen Que la amen Y yo les voy a responder Y todas esas cosas Que mencioné Finalmente Es la que el pueblo Supuestamente de Dios Ha dejado de hacer En vez de orar En vez de orar Más Chatean Más Jica Basó Jamás ¿Ah? Hay poder En la sangre De Cristo Hermano En vez de perseverar En rectitud Estamos hermano Mezclando las cosas 50% en lo recto Y 50% Con el mundo Dejándonos maquillar Con el mundo ¿Por qué? Porque hay mucha gente Que coquetea Con el mundo hermano Y aquí déjese de coqueteo Porque el diablo No anda jugando Usted comienza a jugar Con el diablo Y el diablo Termina Echándolo Alabado sea el nombre Del Señor Fuera De los caminos del Señor Así le ha pasado A muchos Que han jugado Con el diablo Hermano Con lo que Dios Le ha dado ¿Dónde terminan? Mire la La situación de Sansón Mire la situación De Saúl Mire a David Cómo Trató de jugar Con Dios Y dónde se encontró Después Alabe la gloria Del Señor A su nombre Gloria Mire la mujer De Lot Que se le dijo No hagas esto No voltees tu mirada Cuando vayas saliendo De Sodoma Porque si tú Volteas la mirada Te vas a convertir En una estatua De sal El no creyó Y ese es el problema En el día de hoy Que la gente No cree No obedece ¿Por qué? Porque no hay temor De Dios La gente anda Atienta Ciega Haciendo lo que ellos quieren Haciendo lo que le da la gana La mujer hermano Que tiene un buen marido Está buscando un amante El hombre que tiene una buena mujer Anda buscando una querida Haciendo cosas desagradables El que tiene el don de Dios Aleluya Un regalo de Dios Lo menosprecia Lo entierra El talento lo entierra Mucha gente está dejando Las cosas Las dádivas El regalo de Dios Por los deseos de la carne Mira los pastores Dejando El llamado de Dios Porque quieren ser presidente ¿Cómo voy a tirar por la borda yo? Si esto es un llamado de Dios ¿A quién llama El Señor Según Lo que dice Pablo A la iglesia de los Efesios Capítulo 6 Y creo que el versículo 4, 5 y 6 Por ahí Que él llama ¿A quién? A los Apóstoles A los profetas A los evangelistas A los pastores Y a los maestros ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? No dicen en ninguna parte Que él llama A los políticos Los políticos ya saben Que ese es su trabajo Porque estudiaron La ciencia política Gloria a Dios Pero nosotros Que estamos en el santo Hermano Llamado Este santo ministerio Del pastorado Tenemos Que apacentar Las ovejas No le dijo el Señor Así a Pedro Tres veces Apacienta Mis corderos Apacienta Mis ovejas Pastorea Mis ovejas El Señor Se lo replicó Tres veces A los pastores Para que no dejen El trabajo Que Dios Le ha encomendado Pero la gente Es así hermano La gente Como no tiene Conocimiento de Dios Aplauden a estos pastores Y le dicen Cuente con mi apoyo Pastor Pero el apoyo De Dios No está Dios te llamó A predicar La palabra Pastor Que me estás Escuchando Porque me escuchan Pastores Hermano Apacienta Mis corderos No me los lleve A los encuentros Hello Pastorea Los hijos Pero no me los lleve A los encuentros Porque ahí Le enseñan Ignosis Hello Ahí le enseñan Regresión Lo vuelven Atrás Los vuelven Retrógrados Pero en Cristo Jesús En el primer Versículo Que encuentro En la Biblia Que el Señor No le digo A mi pueblo Que retroceda Le digo A Moisés Dile a mi pueblo Que marche Que marche Dándole a entender Dándole a entender Que tenemos Que caminar No para abajo Sino para arriba No para atrás Sino para el cielo Porque para el entendido El camino Es hacia arriba Es hacia arriba Es hacia arriba ¿Hacia dónde va Caminando usted? Hello Pienso yo Que debemos ser Como los aviones Los aviones Solo agarran Para atrás Cuando los empujan Pero El sistema De ellos Para adelante Y para arriba Hermano Y cuando viene Para abajo Hermano Porque le falló El motor Como le pasa A las almas Que pecan Se caen De la gracia De Dios Y cuando Alguien cae De arriba Es catastrófico Cuando un avión Cae Usted las noticias Que ha oído Cuando un avión Cae ¿Qué es lo que pasa? Muerte Dolor Así es el alma Que peca Y cae De la gracia De Dios No tendrá paz Dice Este mismo capítulo 57 Dice Ahí Lea el último Versículo Conmigo ¿Qué es lo que dice? No hay paz Dijo mi Dios ¿Para quién? ¿Para quién? Y usted Es impío Sea sincero Hombre Si usted No está Viviendo la palabra Está en el proceso Que lo conviertan De cabro Peligüey A oveja Porque todavía No obedece La palabra Todavía Usted se le revela A Dios Con la palabra Que silencio Alaba La gloria Del Señor A su nombre Sea la gloria Ahí le voy a leer Eso Que dice Más adelante Vive o no vive Pero hay algo Que dice el Señor Que va a quitar Los tropiezos Del camino De su pueblo El Señor Los aparta Cuando ve Que usted Se esfuerza Porque cuando Hay algo Que usted Y yo no podemos El Señor Lo hace Por usted Y por mí Hay algo Que usted Lo ve Difícil Yo lo ve Difícil No crea Que porque Soy pastor Y predico Duro Yo no tengo Muchas veces Aleluya Problemas Con avanzar Que hay tropiezos Que se planta El diablo Ahí no se quiere Mover Ah pero yo sé Que él De momento Se va a mover Amén hermano Porque sigo creyendo Por la fe Que conmigo Está el poderoso De Israel Alaba la gloria Del Señor Que si no se quita Hoy Del camino Mi Señor Lo va a quitar Alaba lo que no es De eso hermano Alaba lo Él es real Yo no digo esto Por decirlo Ni por emocionarte Él hace las cosas Que usted y yo No podemos Él las termina haciendo Cuanto alaba La gloria de Dios Si no hermano Porque usted Está hasta aquí De pie En el día de hoy ¿Sabe por qué? No es por la fuerza De nosotros Es por su amor Es por su misericordia Porque su mano No ha sido cortada Usted y yo Estamos de pie Aquí hay hermana Que lo que tienen De marido Es un monstruo Y usted lo ve aquí A los muñecos Aquí si se ríen Hermano Buenas esposas Son aquí Buenas esposas Son aquí Y yo hermano Orando Y las hermanas Diciendo Ojalá viniera El pastor Cuando está el bochinche Oré como oró Como que oró Felipe fue el que oró Cuando dijo Pasa por aquí El macedonio Era Que le pedía Que le pedía Al Espíritu Santo Que Pablo Pasara por ahí Pero hay mujeres Que así dicen Ojalá viniera el pastor En este momento Para que la vea Que diferencia es Cuando está ya Dando un especial O cuando está leyendo La lectura bíblica Y que piensa el pastor De nosotros Dicen las hermanas Que somos así No De vez en cuando Se le sale Se le sale La mujer vieja Como de vez en cuando Se le sale El motro A ese marido Hello Y yo lo he dicho Otras veces Hay hermanas Mujeres Que no quieren Llegar a su casa Quisieran que el culto Terminara hasta el día Siguiente Cuando ya el marido Se fue para el trabajo Ah O viceversa Que bárbaro Este pastor Por que dir esas cosas Eso es lo que hay Hermano Si en el pueblo De Dios Todo el tiempo Ha habido rebeldía Aunque usted no lo crea Vive o no vive Porque así dijo El alto y sublime El que habita La eternidad Y cuyo nombre Es el santo Yo habito en la altura Y la santidad Y con el quebrantado Y humilde De espíritu Para hacer vivir El espíritu De los humildes Y para vivificar El corazón De los quebrantados A su nombre Sea la gloria Y el salmo dice Que el no desprecia Un corazón Contricto Y humillado Pero si Del altivo Habla y dice Que el altivo Él lo ve De lejos De lejos Aquí son humildes Pero en la casa Son altivos Alaba la gloria Del Señor Alábalo si puede Hermano Pero tú sigues Siendo humilde Hombre Mujer de Dios Aunque tenga que pagar Ese precio Pero será por un tiempo Cuánto alaba Al que vive Y permanece Para siempre Porque no todo el tiempo Hermano Va a ser de guerra Te lo digo Por experiencia Que A veces uno dice Claro como No era cristiano Tenía el diablo Dentro de mí Cuando yo No era cristiano Mi mujer Oraba Ayunaba Vigilaba por mí Y mi mujer decía Se me levantó El diablo El diablo Era yo Y es cierto Hermano Porque el diablo Toma posesión De las personas Cuando no está Cristo La casa Está vacía Pero cuando venimos A Cristo Lo aceptamos El que está Dentro O los que estaban Dentro Porque a veces Pensamos que es uno Pero son un montón Alaba la gloria De Dios Hay un espíritu De celo De la carne Hay soberbia Hay ira ¿Qué más hay? Espíritu de Fornicación De adulterio De infidelidad De borrachera De drogadicción ¿Cuántos demonios Hay ahí? Mira Pero no se pueden resistir Cuando llega El nazareno Tienen que salir Porque esa casa Se convierte En templo Y morada Del Espíritu Santo Alabado sea El nombre del Señor Por eso es que aquí La palabra Dice El alto Y el sublime El que habita En la eternidad Y cuyo nombre Es el Santo Yo habito En la altura Y la santidad Y con el quebrantado Y humilde De espíritu A su nombre Gloria Usted sabe ¿Verdad que sí? Que es soberbio Soberbia O es humilde Si porque va a ser Publicada tu obra Tu justicia La va a publicar El Señor Quizá la ocultes Bien Y sepa Disimular bien Lo que en verdad Eres Porque a veces Así pasa La gente Tiene sabiduría Para eso Para lo malo De ocultar Lo podrá ocultar A los hombres Pero a papá ¿Qué? ¿Qué le vas a ocultar? Un día Te quitan la máscara ¿Cuántos alaban Al Señor? Un día Te quitan El traje Que sos talibana O sos talibán ¿Ah? Ay Señor Yo no soy terrorista Peor de los ISIS No sos de los ISIS Pero eres de los Esos Esos son Dice Pentecostales No, eso no son Pentecostales Esos son talibanes Pero usted es Pueblo de Dios ¿Cuántos son Pueblo de Dios Hermano? A su nombre Sea la gloria Y por si acaso Es medio talibán Olvídese Deje de esa religión Y venga a Cristo ¿Cuántos alaban La gloria del Señor? Porque los tales Esos Que mencioné ahorita Son Hermanos Guiados por un demonio De destrucción De muerte Que todo lo que ellos hacen Y encuentran a su paso Es para destruir Para matar Porque tienen al mismo Diablo dentro de ellos El diablo vino a matar Ellos matan El diablo vino A dividir Ellos dividen El diablo vino a destruir Ellos destruyen ¿Cuánto dan gloria Al Señor Hermano? A su nombre ¿Ve qué dice el Señor? Porque no contenderé Para siempre Ni para siempre Me enojaré Pues decaería Ante mí El espíritu Y las almas Que yo he creado Porque no hace falta Decir Cuántos son Creación de Jehová Si todos somos Creados por Dios ¿Cuánto dan gloria a Jesús? Pero si te rebelas Contra tu creador Te va a pasar Lo del querubín protector Te vas a convertir En diablo Uy que fuerte Ese predicador ¿Qué quiere que te diga? Que te vas a convertir En un querubín Si pero un querubín Caído del diablo El diablo era un querubín Si haces lo malo Como el chupacabra ese Eres un mismo diablo Alabe al Señor El Señor no está dispuesto A contender Con nosotros Siempre Pero porque contiende Dios con el hombre Por su pecado El hombre no se cansa De pecar En todo tiempo Dios es el único Que ha podido Satisfacer Las necesidades De la humanidad Hasta saciarlos Dejaba caer El maná El pan del cielo Que yo le aseguro Que si yo pregunto Todos quisiéramos Conocer y comer el maná ¿Verdad que sí? Y ahora más Cuando haya escasez Lo van a desear Los moradores de la tierra Sin embargo El pueblo de Dios Estuvo Dándole a entender A Dios Que ya estaban Aburridos de eso Como muchos cristianos Que así se expresan Todos les aburre Venir A congregarse Les aburre Para ellos Es mejor quedarse Viendo El cable Con ese cable Te van a amarrar El día que no te postres Ante el estatus Del anticristo Y te van a volar Las jícaras Porque las cosas De Dios te aburren Están como los cantores Bastante Modernos En el día de hoy Expresando Que están Ya Ellos ya conocen Este camino Y que quieren conocer El otro camino Cuando Hermano Yo con amor Lo digo Ese camino Que me enseñó A mí el diablo Ese es el camino Más horrible Hermano Por el que me anduvo Y que Dios Como tiene planes Conoceros humanos Y propósitos Dios preserva La vida De cada hombre Que tiene propósito Dios con él Porque lo ha mostrado Por la Biblia Dios preservó La vida de José Dios preservó La vida de Moisés Alaba lo que no es Y eso Los preservó Porque él tenía Un plan Con esos hombres Vive o no vive Preservó la vida De Job Porque la intención Del diablo Era matarlo Pero el Señor Le dijo Un momento Hablando de almas Esa alma es mía Le dijo el Señor Yo la creé Así que como te creé A ti Desgraciado Que quisiste Quitarme el trono Te quisiste Sentar en el trono Queriendote hacer Dios Cuando el único Dios Soy yo Y tú lo sabes Que yo no comparto Mi gloria Con ninguno Que se revela Contra mí Porque eso Eso es lo que hay ahora Ya no son pastores Pero yo les invito A ellos Que Cristo Sigue siendo El pastor De las ovejas ¿Verdad que sí? Alabado Es el nombre del Señor Y el es rey Por derecho ¿Verdad que sí? Es el rey De reyes Ahora ellos Usurparon O quieren usurpar Uno de los nombres Que le corresponden A Cristo ¿Cuál es el pastor? El ungido Ahora ellos Son los ungidos Y el único ungido Del que habla La Biblia En el Nuevo Testamento Es de Jesucristo El Hijo Del Dios Viviente No pueden Hablar De los ungidos No pueden Tocar a los ungidos Voy a decir algo En esta nación Los que son Intocables Son quienes Los magistrados O los Legisladores Diputados Tienen licencia Nadie Los puede Son inmunes En el pueblo De Dios No hay nada Inmune Nadie Que sea inmune Hermano Será Claro que Hermano Que aunque Usted vive En santidad Si el diablo Lo pide Para Sarandearlo Claro El enemigo Tiene que contar Con la utilización De su padre O de nuestro padre Como lo autorizó Con Job Pero le dijo Su alma No podrás tocar Hágase un examen Rápido Si el diablo Lo pide A usted Para ser Sarandeado Usted está Preparado Usted ni sabe Usted puede Decir amén Imagínese Que usted O yo Diga amén Y lo suelten 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 la orden El señor Y lo comienza A sarandear Y lo están Sarandeando Y ya sabe Cuál es la saranda De la de Job Ese feo Hermano Había No había muerto El primero Cuando ya estaba La noticia El segundo Y le avisan De los hijos Y se le quema El granero Y se le quema La casa Y ya Job Hermano Buscando Donde De acomodarse Y había puesto La ceniza Y había conseguido El tiesto Porque ya La lepra La tenía Encima Se murieron Los camellos Se fueron Las yuntas De huellas Las ovejas Toditas Se acabó La finanza Se romó Gredomate Y mandó Una carta Y dice Que no hay crédito Que estás Atrasado Y la mujer Apurada Quiero ir A metro centro Y de donde Ah Todavía retiene Integridad Maldice Maldice a Dios Y muere Mujer Jehová Dios Jehová Quitose El nombre Jehová Bendito Alaba 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 ¿Será que cuando No hay reales Las mujeres Se ponen así Como la dejó De verdad Que el pastor Es machista No Eso dice La Biblia No había Finanza Allá hermano Se le cayó La empresa De buses De Ticabúa Que tenía Camellos Ese era el medio De transporte En esos días Que tenía Cien camellos Hermano Tenía plata ¿Cuántos Alaban al señor? A su nombre Gloria Verdad Tenía su Entradita Ahí pero Cuando ya Deja De caer El El billete Hermano Así le pasa Mucho cristiano Y yo Tres pruebas Tres pruebas Considero Que hay fuerte En la vida Para el ser humano Pero una de ellas Es la más fuerte Que la otra Porque una Que es con la enfermedad Dios te sana Vas a ir al Vivian Pérez Pelas y te sanan Están en los mejores médicos Verá que sí Otra de las pruebas Para no llegar A la más fuerte Es el billete ¿Cuántos terminan vendiendo Su primogenitura? Así le va a pasar A los apóstoles Porque el Dios De ellos No es Jehová El Dios De ellos Es el Dios Del billete El Dios Mamón Llegará un momento Que ya el pueblo Ya no va a tener Que darle nada ¿Qué le va a dar? ¿Ah? Oiga Lo que dice el hermano Hasta la chapa De oro Le van a quitar Y le van a decir Dios te va a crear Todos los dientes nuevos ¿Cuál es la otra prueba? La del matrimonio Cuando ya el muñeco Ya no te da abracito Ay este ya no me quiere O cuando al muñeco No se le dan Esas atenciones Ya como al principio Y ahí ¿Qué le está pasando A esta? Y el diablo Comienza su trabajo Hermano Ahora cuando se comprueba Que la mujer Es infiel O el hombre Es infiel Se le quite El hambre A los dos Que están en la prueba Y es difícil Hermano Porque usted ora Y ora Y llora Y va que ora Y va que llora Y va que ora Y va que llora Y no hay nada No hay cambio Y de pronto Comienza usted A ponerse flaca A ponerse flaco Y comienza a caer De la gracia de Dios ¿Cómo? Sí Porque usted está flaco Y hermano ¿Y por qué está tan flaca? Es que estoy haciendo ejercicio Dice ¿Cuál ejercicio hermano? Estoy yendo al gimnasio Estoy en un tratamiento Dice Ah Ese tratamiento ¿Sabe cómo se llama? Prueba Un día Yo fui a la casa De una hermanita Y la encuentro Con un Suéter De esos sudaderas Gruesos De esos de lana Hermano Para el frío Para estar en Alaska Y la yo A chorros En sudor Y otro abuso Del mismo Material Sudando Toda la gota gorda No se ría Pastor Y ahí ¿Qué quiere? Que me ponga a llorar De cómo La gente Se fuerza En el mano Para adelgazar Para verse Bonita Pues Y no es malo Estoy en contra de eso Gloria a Dios De que queme Todas las toxinas Pero por qué No se prepara Espiritualmente Y cabazo Laia Ah En ayuno En oración Y yo lo digo Públicamente Cuando yo adelgacé Después de tener 295 libras Y un sai Que era Creo era galón Del redondo No de 3 litros Era yo Era 44 La talla Y el pantalón Hermano Cuando a mí El diablo Me levantó Un falso Que yo había cometido Un adulterio Con alguien aquí Esos fueron Los días Más difíciles De mi vida Por eso le digo yo Que la prueba Del matrimonio La conyugal Es la prueba Más dura Que hay Hermano Porque uno Está limpio Dios lo sabe Que uno está limpio Pero pude entender En ese proceso Que Dios La permitió En mi vida Para hablarle A las mujeres Y a los hombres Cuando se sienten Inseguro Alabado sea el nombre Del Señor De que su pareja Le es fiel Alabado sea el nombre Del Señor Porque cuando la gente Se descuida Y es cristiano Es cristiana Y te tira el dardo Alabado sea el nombre Del Señor El hombre Celoso Comienza a seguir A la mujer La sombra La mujer Es el querido Es la amante Y viceversa No hay confianza Perdió el respeto Cuidado Hermano amado Usted cae En eso Usted busque La presencia De Dios Honre a Dios Y sabe lo que me llegó A decir el Señor En una ocasión Que me ocupara De las cosas De Él Porque Él Se iba a ocupar De las cosas mías Y me mencionó ¿Tú crees Que tú puedes cuidar Mejor a tu mujer Que yo? ¿Tú crees Que tú cuidas Mejor a tus hijos Que yo? Y me quedé Pensativo Porque a veces Uno responde A la ligera Y si yo le digo Que sí Que yo cuido Mejor Me va a decir Entonces Cuídalos tú Alaba la gloria De Dios Yo creo que Dios Le está hablando Aquí a las personas Que tienen hijos Porque hay madres Que creen Que cuidan Mejor A sus hijos Que Dios Los superproteen Ya son hombres Y los tratan Como a bebés No, aquí no hay Eso es allá En la gloria Usted manda Sobreprotegiendo A su hijo Por eso después Que hay un montón De hijos Amanerados Tanta superprotección No, hombre Deje Lo que juegue Con los hombres Si es hombre Alaba A veces se pasan Porque hay unos Que se parecen A los gallos Le gusta Estar donde Están las pollas Ahí Aquí hay unos Bandiditos Que así hacen Cuando ven Una hermanita Ahí se van Onde ella Están tres hermanitas Ahí están ellos Ahí Yo le pregunto ¿Cuándo me ha mirado A mí usted En eso? Y estoy orando Para que cambie Pero en cualquier momento Le saco la espada Y le voy a volar La cabeza Para que se ocupe De las cosas Del Señor Porque aquí A la iglesia Se viene a buscar Al Señor No se viene hermano A estar ahí En el grupito De las hermanitas ¿Vive o no vive? Y esto Todo el tiempo Lo he dicho Dios tenga En su gloria Un hermano Pero ese hermano Siempre le gustaba Estar donde estaban Todas las mujeres Y comencé a decirle Lo que le dijeron A Jesús ¿Cómo le dijeron a Jesús? Bendito eres Entre todas las mujeres O como cuando Hay hermanitas Que cuando le gusta Alguien Alabado No quiere que se quisiera Que fuera el prolero Que no se mueva de ahí Para estarlo ahí Teniéndolo cerca Que le guste El muchacho Allá le gusta estar Voy a ir a chequear Quienes están Allá atrás Con este micrófono Puedo Si a veces Se quedan allá Ay no Es que le estaba Pidiendo un consejo Si el pastor Aquí soy yo Aló Usted se imagina Una muchacha Pidiéndole un consejo A otro muchacho Mira para que Se cumpla Miremonos en el parque O allá En las Américas Ahí voy a terminar Porque Dios me tiene Una palabra Para ti Me tiene una palabra Para ti ¿Cuál es la palabra? Eso existe hermano Usted cree que es mentira Aquí vienen Y se siente uno Aquí y el otro allá Cuando salen Allá se van a encontrar Yo no me voy a quebrar Mi cabeza hermano Alábalo si puede hermano Porque uno Quiere el bien Cuando habla esta cosa Hay una hermana Que le da vergüenza Porque así termina Hermano El asunto Aquí se miran De larguito De aquel lado Al otro lado Se miran Hablan con los ojos Al tiempo Ahí vienen así Y uno tratando De que eso no ocurre Que honren a Dios Que honren a sus padres Porque es vergüenza Para una madre Que vive para Dios Y de pronto La cipota esa Rebelde Aconsejándole El padre La madre Si mama Hasta líquera Voy a usar Voy a cerrar duro Las piernas Va a ser Y cuando entre El cuento hermano Olvídese Si yo fui del mundo Hermano Si Que el diablo Te da una labia Hermano Olvídate Una llegó A decirle a mi papa No se preocupe Suegro Yo lo voy a componer Ni la huir En Guadalupe Me diga que Compuesto ni marilla Terminamos Pecando hermano Y después vino Otra y otra Ay Dice Se la da de don Juan No hermano Si usted cree Gloria a Dios Porque en el mundo Así es el hombre Alabado sea el nombre Del Señor Y dentro de la iglesia Hay personas Todavía Que arrastran Las cosas del mundo Y las quieren practicar En la casa de oración Que es puerta Del cielo Alabia el Señor Salvaje El pastor Ahora me van a decir El pastor salvaje No es verdad Hermano O acaso usted No ha mirado En el barrio Usted también Y a lo mejor Usted Evangelizándola Anoche yo fui Hasta allá Ranchería Delante de Chinandega Fuimos a la boda Y soy Bien impulsivo Hermano Viene una persona Y presenta A su hijo La muchacha Simpática Y usted sabe Que yo No solamente Lo hago aquí Allá le puse La emboscada Y usted Como está Con el Señor Usted le sirve Al Señor Que no Y usted Que no somos Casados No hay problema Aquí está el doctor Ya los casamos Y el muchacho Diciendo Por mí no hay problema Yo me caso Pero que decía La muchacha No Ustedes saben Que si la trompeta Suena Ustedes se van Al infierno Porque ustedes Están en fornicación Ah No están casados Pero Esa es la realidad Hermano Cuánta gente No hay así Que están juntados Y cuando uno Hable estas cosas El que está Hermano Acompañado Solamente Arregla su vida Cuántos Alaban al Señor Porque hay hombres Que solo le gusta Estar ¿Me entiende? Saciando Sus impictos Sus deseos Carnales Y no arreglan Su vida Con Cristo Porque le gusta Ser fornicario O adúltero Hay muchos Me están escuchando En el día de hoy Y entonces Mire Vos que sos El hombre De la familia La cabeza De la familia No yo estoy Dispuesto Pero la mujer Decía que no Se fija Que no fue Manzana La que le dio Eva A Adán O en mango Porque desde ese tiempo Las mujeres Mangonean A los hombres Los que las mujeres Dicen hay que hacer ¿Ah? Alaba Y dicen que somos Machistas Nosotros En la mayoría De los hogares Si no se hace Como dice la mujer No se hace nada Si Tu que me estás Escuchando Lo digo por vos Y tu marido No me ha dicho nada Sos la coronela Que si quiere Cocinar Cocinar Si quiere darle Comer Le da Si no le quiere Dar de comer No le da Hello Y alguien dijo Yo mando En mi casa Cuando no está Mi mujer Si no te Aplican La Como se llama La ley Que número 779 Si Si ya le habla Fuerte Psicológicamente Me está ¿Verdad que si? Si atrevería Una hermana A desacusar Al muñeco Por eso La que está Soltera No procure No procure Meterse con Hombre Alguno El que está Soltero No procure Hermano Buscar una Mujer Porque ahora Esa es la De una Esa es la Que se va a Encontrar Yo conozco Yo conozco Una Que a los Tres maridos Los tiene Presos Porque le tiene Higo a los Tres Y le están Sacando billetes Ahí Ya encontraron El modo De operar De vivir De sobrevivir De robar Con la 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 Yo decía Ayer Acaso El acuerdo Entre un Hombre Y una Mujer No es un Acuerdo Entre los Dos Ellos Para tener Un Hijo Y porque Solo Responsabilizan Al Hombre Si los Dos Son Culpables Debería De haber Cincuenta Y cincuenta Aunque Me sigan Tildando De machista Pero eso Yo creo Que sería Lo correcto ¿Verdad? Alaba La Gloria De Dios Tenemos Una Dottrina De Fariseos Cuando Encontraron A la Mujer A Quien Llevaron Y la Ley Decía Que Era Los Dos Llevaron A la Mujer Y el Hombre ¿Dónde Estaba? Yo Resumo Y digo Que debe Ser Parejo El Asunto ¿Verdad Que Si ¿Cuántos Alaban Al Señor? Imagínese Usted Como Negro Trabajando Y Dice Dentro De Dos Meses Cambio El S5 Y Voy a Sacar Un S6 Y Usted Ni Un Chiclero Anda Y Aquella Todo Su Trabajo Hermano Echándoselo En Pintura Metiéndose A La Brava El Pantalón Y Se Acuestan Así Hacen Hermano Porque Quieren Andar Socada Yo Yo no he Mirado Otra Mujer Que Haga Eso Cuando Mi Esposa Usaba Pantalón Como Era Hermosota Porque Si No Hiera Sido Hermosa Yo No Me Hiera Enamorado De Ella Tremendo Fundamento Tenía Esa Mujer Es que Lo Que Dios Da Es Bueno Y Así Se Metía La Pobrecita Los Pantalones Para que Yo La Mirara Hermosa Y No Había Necesidad Hermano De Eso Pero Así Es Hermano Si Fuera Indiscreto Yo le Preguntara A Unas Muchachas Que Vienen Aquí Un Pantalón Como Haces Vení Haceme Una Demostración Aquí Como Entra Ese Pantalón Ay No Pastores Que Yo Uso Ni Vea Si Para Que No Lo Vea Usted Ah Pero Es Una Realidad Es Más Le Voy A Decir Algo Hasta Hay Hermanos Entre Comidas Que Usan Así Los Pantalones Tallarines Alaba Lo Que No Es De Yes Hermano Es Una Realidad Hermano Cuantos Alaban Al Señor Y Si No Cambia Es Altivez Dios No Mira Al Altivo Vea El Humilde El Contrito De Corazón Hermano A Su Nombre Sea La Gloria Pero Por Esa Razón Porque El Hombre Cambia La Manera De Agradar A Dios Y El Señor Por Eso Está Contendiendo Con El Hombre Versículo 16 Él No Quiere Contender Con Nosotros No Quiere Hermano No Quiere Ya No Quiere Estar En Eso Él No Quiere Estar Enojado Para Siempre Somos Nosotros Los Que Hacemos Enojar A Dios Somos Nosotros Se Volvía Los Ídolos Se Volvía Hermano A Los Muñecos Honraban Más La Idolatría Que Al Único Y Soberano Dios Pero El Señor No Quiere Estar Enojado Con Nosotros No Provoquemos A Ira Al Dios De Gloria De Hecho La Ira Dice La Palabra Que Viene Sobre Los Hijos De Desobediencia Contra Eso Es Que Viene Contra Los Que Desobedecen Pero Deje De Estar Desobedeciendo Ya La Palabra Del Señor Dele Hermano Honra A Dios A Su Nombre Cambie Han Agarrado Literalmente Mal El Canto Y Dicen A Mi No Me Cambia Nadie Ni Ese Pastor Que Se Llama Mario Yo Voy A Seguir Metiéndome La Brava Los Pantalones Oh Si Yo No Cambio A Nadie Hermano A Los Pastores Que Me Pastorearon Atrás A 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 Miren 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 Garrotazo Que Me Dio 60 Puntadas Te Enseño Mi Espalda Otro Montón De Puntadas Tú Quieres Que 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 Den Ese Cariñito Por ahí Está Otro Mano Marlon Espinosa Tiene Aquí Una Gran Calle En La Frente Hermano Yo Creo Que Es Más Grande Que La Que La Hizo David Goliat O La Que Le Hizo Andrés Castro El Filibustero Pero Así Entiende Uno Hermano Porque Uno Es Cabezón Dios Le Está Hablando Le Está Hablando Y Uno Hermano Por aquí Le Entra Y Por aquí Le Sale Ah No Haces Caso Te Guarda Un Galletazo Pues Ah Como Quiere El Galletazo Posuelo De Mantequilla Como La Quiere Ah Señor Si Sabe Dar Galletas Hermano Porque A mi Me dio Una Y Me la Dio Suave Porque Si Me la Habiera Dura No Estuviera Aquí Parado Predicando Hoy Porque Cuantos En La Sagrada Escritura Hermanos Provocaron Enojaron A Dios Y Dios Tuvo Que Abrir La Tierra Para Tragarse A Un Montón Duros De Servir Duro De Corazón Rebelde Que No Quisieron Hermano Obedecer A Dios Enojaron A Dios Usted Sabe Si el Señor Está Alegre Con Usted Usted Está Enojado El Señor Con Si No Lo Sabe Métase Con Dios Métase Con El Señor Y El Señor Le Va A Hablar Hija Milla Eres Tú Hijo Millo Eres Tú Quizás Se lo Hable A Su Oído O Quizás Use Otro Vaso Para Hablarle A Su Vida Que Usted Es Su Hija Porque Hay Gente Que Se Porta Bien Con Dios Y Quieren Oír A Dios Pero Tienen Tal Vez Ciertas Dificultades Que No Pueden Pasar De Esa Dificultad Pero Eso No Quiere Decir Que No Vas A Pasar ¿Ah? Cuántas Veces Has Oído La Voz De Dios Audible Cuántas Veces Has Leído La Palabra De Dios Y Dios Te Habla Y Cuántas Veces Has Dudado Y Dios Viene Y Te Manda Un Siervo Una Sierva Y Te Da La Palabra Confirmándote Gloria Dios Que Eres Su Vaso Que Eres Su Hija Que Eres Su Hijo Cuántos Pueden Alabar Al Que Vive Y Permanece Para Siempre Un Día Le voy a dar un Testimonio Para la Gloria De Dios Un Día Estamos En Una Vigilia Venía La Vigilia Y El Señor Le Habla A Un Hondureño Que Está En Un Monte Cuarenta Días Tenía El Hombre De Estar Ahí Un Jueve Y El Señor Le Dice Baja Y Ve A Nicaragua Que Tú Vas A Predicar En Una Iglesia En Una Vigilia Por Primera Vez Venía Nicaragua Y Vino Y Como Es De Costumbre Estábamos Los Pastores Ahí Escuchando La Palabra De Dios Y Dios Hablando A Través Del Barón A Los Que Estaban En La Vigilia Dios Hablándole A Los Pastores Dios Me Habló A Mí Para Su Gloria Pero Había Un Pastor Que Él Estaba De Rodillas Postrado Llorando Y En El Llanto Él Le Decía Al Señor Señora Todo Le Has Hablado Menos A Mí No Había Terminado Esa Palabra En El Oído De Este Pastor Y Le Pone La Mano El Predicador Así Te Dice Jehová Porque Dios No Se Olvida Aleluya De Nuestra Condición Dios No Se Olvida Que En Nosotros Hay Una Necesidad Y La Necesidad De Los Hombres Solo Dios La Puede Llenar El Vasillo De Los Hombres Y De La Humanidad Solo Dios La Puede Llenar Y Dios Le Habló A Ese Pastor Y Ese Pastor Daba Vuelta Para Allá Y Para Acá En El Suelo Cuando Dios Le Habló Porque Cuando Dios Le Habla A Uno Uno Se Olvida Del Problema Uno Se Olvida De La Pena Del Complejo Porque Uno Está No Para Agradar A Los Hombres Ni Para A A Uno Mismo Uno Tiene Que A Dios Y Uno Se Olvida Del Complejo Uno Se Porque Siendo De Dios Comienzan A Decir Eso No Es De Dios Quien Eres Tú Para Altercar Con La Ley De Dios Con Las Cosas De Dios Para Decir Eso No Es De Dios Porque Así Está La Cosa Lo Que De Dios Dicen Que No Es De Dios Y Lo Que De Dios Eso Si De Dios Si Pero Es Del Dios Diablo Porque Es El Dios De Muchos Principalmente De Las Brujas En Estos Días Van A Celebrar Halloween De Los Satanistas Los Hechiceros Ese Es Es El Dios Suyo Si Todavía Le Leen Las Manos Ese Es Es Su Dios Si Todavía Usted Leen El Horóscopo ¿Qué Es Usted Capricornio Virgo Así Le preguntaron Un viejito En una congregación Y el predicador Decía Usted Virgo Yo soy Cristiano Por dentro Y por fuera El Señor Ya me dijo A mí Cuál es mi destino Que voy a la Nueva Jerusalén Y no necesito Que un diablo Me esté diciendo Aleluya A dónde voy A dónde vengo Para dónde va Ay Es que quiero Tener seguridad Si ese marido Me ama Ay Quiero tener Seguridad Si me va a ir Bien Mañana En el tramo Lo normal Hermano Usted Eche agua Sin ruda Sin limón Sin azul Ah Es que hay uno Que usa Limón En cruz Ruda Venden una cosa Para la ropa Que le echan La pelotita azul ¿Verdad que sí? Ah Eso le echan Antes mi esposa Echaba eso Allá en el tramo Del mercado oriental Y ahora Mira el Chupacabra Del grillo Ahí Que echan Esa basura Y un día Se le complicó La cosa Porque sin darse cuenta Iba con una botellita Como esta Ya le voy a enseñar Aquí Lando Que ya la voy a llenar De aceite De vicina Llena de aceite Iba caminando Iba orando Y le iba echando Para que no miraran Los chupacabras Eso Y esa noche Después que yo eche eso Echaron esa basura Pero en la noche Se metieron A un tremendo clavo Ahí Un hombre salió Borracho de ahí Y casi mata A una mujer embarazada Se revuelven Los demonios Entonces La iglesia En vez de estar orando Buscando de Dios Está haciendo otras cosas Alaba Lo que eres de Dios Iglesia Vive o no vive Acuérdense que Las almas Son del Señor Aunque sea borracho Esa alma es de Cristo Alaba la gloria de Dios Aunque sea prostituta Aunque sea lesbiana Aunque sea homosexual Aunque sea pandillero Aunque sea huelipega Aunque sea narcotraficante Aunque sea Ese hombre Que trata De blanca Trabaja en eso Esa alma Son de Cristo A su nombre ¿Cuántos se están gozando? Sigo Temprano todavía ¿Qué le pasa al pastor? Para eso le damos los diezmos Para que predique a tiempo Y muere el tiempo ¿Sí? Tranquilo Que es con Con y sin Punto con Diezmo Y punto sin Diezmo Yo predico Ojalá van al Señor A su nombre A su nombre Gloria Pero así está la vida Hermano En el día de hoy Ayer Aquí Estamos en la convención Y no me había dado cuenta yo Pero había dos hermanas De esa iglesia Que fui ayer a la ranchería Que donde me miraban venir No me daban la vista Se me corrían para allá Ayer es lo mismo En el casamiento Y entonces yo dije ¿Y qué pasará con estas hermanas? Hermana Usted necesita reconciliarse Con el Señor Ay pastor Espérese que estoy ocupada No se preocupe Que yo la voy a esperar Y no me vine Hasta que esas dos almas Se reconciliaron con el Señor Y la gloria es del Señor Hermano Porque yo le digo a los cristianos A ustedes Que son el pueblo de Dios Usted va a un lugar ¿Cuántos van de turistas? Pareciera que estuvieran en Italia Allá en París Y la alma Ahí no le hablan a nadie Se vuelven mudos, ciegos Y no le hablan a nadie Aproveche el tiempo El espacio donde usted se encuentra Cuente Y testifique del poder de Dios Hable de las maravillas de Dios Cuente sus proezas Sus obras Hable de Él Hay necesidad hermano En el mundo entero Esto está por explotar Esto está que estalla hermano Desesperadamente La gente Llamada científica Están De manera acelerada Corriendo Para esconder Las verdades Que hablan la Biblia Para pasar una cortina De humo Y le digo Con relación A los seres Conocidos como Extraterrestres Inventando Inventando Esa historia Para que la gente Cuando desaparezcamos Como iglesia Crean Que esa Raza De extraterrestres Se llevó a la gente Presa Pero es Todo lo contrario Es el Señor El que levantará A la iglesia Y de eso hay que hablar De eso hay que testificar Porque hay ministros Entre comillas Que están ya relacionando Esas cosas Cuando nosotros sabemos Que la Biblia habla De los ovnis ¿A dónde pastor? Usted conoce a Dios Su Dios es un ovni Potente Un ovni Presente Un ovni Y siente ¿Cuántos alaban al Señor? O sea Ellos quieren Comparar El poder La soberanía De Dios Con los poderes Humanos El poder humano El pensamiento humano Le queda corto A los pensamientos Del Dios A quien nosotros Seguimos Al Dios A quien nosotros Adoramos Al Dios A quien nosotros Le servimos ¿Cuántos pueden darle Alabanza A ese Dios Todopoderoso? Hay poder En la sangre A su nombre Sea toda la gloria Dice Al final De este capítulo 57 Unos versículos Que quiero leer Que son promesas No solamente Para los judíos Para el pueblo de Dios Sino Para todos Los que hemos Aceptado Al Mesías A Jesucristo Como el Salvador De nuestras vidas Del versículo 18 Dice He visto Sus caminos Pero Le sanaré Y le Pastorearé Y le daré ¿Qué cosa? Consuelo A él Y a sus Enlutados Produciré Produciré Fruto De labios Paz Paz Al que está lejos Y al cercano Dijo Jehová Y Lo Sanaré Oiga Pero los Impíos Son como El mar En tempestad En tempestad Que no puede Estarse quieto Y sus aguas Arrojan Cieno Y lodo Y ya leímos El final Que es el 21 No hay paz Dijo mi Dios Hablando Isaías Para los Impíos ¿Usted sabe Si es impío O no? ¿Ah? Levanten Las manos Los impíos El pastor Cree que yo soy Bobo Que la voy a levantar Si ya Dios Sabe Si son o no Son ¿Ah? ¿Lo sabe O no lo sabe Papá? ¿Ah? Dios sabe Si sos impía O no lo sos Dios sabe Si sos santa Y también Sabe Si sos Santa Diablo O santo Diablo Pastor Nos ofende No hermano Si usted Inmaduro Si usted Es niño Usted mismo Se ofende Porque si usted Es santo Usted le da Gloria a Dios Pero si usted No es santo Y oye la palabra Usted es un inmaduro Usted es un impío Usted es un irresponsable Porque ha tomado Las cosas de Dios Como juego Está jugando Está jugando Con Dios Y es como esos impíos Que son como el mar En tempestad ¿Cuánto han estado En mar en tempestad? Si nunca ha estado Cuando llegue al cielo Le vamos a preguntar A Jonás Y a Pablo Se acuerda Se acuerda que Jonás Se metió A la bodega A dormir Y comenzó El Señor A desatar Una tremenda Tempestad En el mar Y comenzó A sacudir Aquella embarcación Y descubrieron Que Jonás Le servía A Dios Que era hebreo Y que se había El mar Puesto así Porque Jonás Estaba huyendo Como muchos Huyen En el día de hoy Rehusan hacer Lo que Dios Le ha mandado hacer Mira el contraste Por eso le dije Que íbamos a preguntarle A Jonás Y a Pablo Porque Pablo No rehusó Llevar la palabra Pablo Por causa Llevar la palabra El euroclidón Alabado sea El nombre poderoso De Cristo Vino Y levantó Ese viento contrario Que azotó La embarcación Y la desbarató Pero Pablo Estaba seguro De lo que le había dicho El ángel Que ni un pelo De su cabeza Iba a perecer ¿Cuántos pueden Alabar Al que vive Y permanece Para siempre? Porque Pablo Tenía en su corazón De llevar el evangelio A Roma Hasta Roma Porque iba a comparecer Ante El César Y lo que había Propuesto en su corazón Lo cumplió No se corrió Como muchos Evangélicos Que se andan Corriendo En el día de hoy Y se corren Sin haber persecución ¿Cómo será Cuando venga La persecución? Si no habiendo Persecución Se corren Cuando haigan Se convertirán Bueno El que no es Fiel Desde ya Es traidora Traidor Que traiciona A Jesucristo Yo hablaba Con un hermano Que la persecución Será El tiempo De que usted Y yo Vamos a decidir Si somos Si somos O no somos Ese va a ser Un colador Con amor Y respeto Y quiero ver Ahí los que Brincan Los que Hablan Itabasamalaya Soa Los que Hablan En lengua Los que Danzan A ver Si van A danzar En el juego Como estaba Sadrach Mesach Y Abednego No se burle Pastor Que yo puedo Resistir Y usted Se va a correr Eso está Por verse Eso está Por verse Eso Eso está Por verse Quizá Usted Está pasivo Ahorita Y no ha sido Probada Ni ha sido Probado Quizá Lo están Dejando Y está Siendo Reservado Para ser Probado En ese Día Ay Dios No es Injusto Va a usar La palabra Alábalo Si puede Si porque Hay cristianos Que no le gusta Que lo pruebe El señor ¿Será Que te gusta Un evangelio Sin prueba A las muchachas Le gusta Un evangelio Así Sin prueba No ¿Para qué? Si así Estoy bien Señor Ah El asunto Es hermano Que Que Dios No quiere Hacerlo Pero el chupacabra Insiste Prestamelo A ver Si en esta misma Hora No te va a negar Ah Aló Levante la mano Lo que le gusta Que los pruebe El señor Y de nadie Solo como cinco Ah No le gusta Lo que dice Santiago Santiago Que dice Santiago Que la prueba Produce Que cosa Alaba la gloria De Dios Ya saben Por donde voy Verá Queda O no querrá Quiera O no quiera Ese es un método Que Dios usa Porque Dios Quiere estar seguro Si eres Si eres De los nuestros O eres De los enemigos Que ofensivo Que es el pastor Es que el que no está Con Cristo Con quien está Es que yo estoy En el lugar medio No hay lugar medio O son O no son ¿Cuántos Alaban al señor? Ahora mire la respuesta ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos? Levante la mano Porque hay uno Que no le levanta Que son araganes Me quieren oír Ah Si usted no le levantó Entonces quiere decir Que usted es hijo del diablo Eso es lo que me quiere oír Se lo voy a cantar Hay poder Verá que sí Cuando vino a Cristo Se convirtió A O está en el proceso ¿Cuántos están en proceso? ¿Cuántos estamos siendo profesados? Procesados El proceso de Dios Es duro Y yo lo llamo La escuelita De Dios No es como la que ven En la televisión La escuelita P.I.P. Gratis Fácil Ah La escuelita De Dios Es para forjar Hombres Y mujeres Porque Dios Porque Dios te mete a la escuela Para darte formación Y sabe como lo hace El Señor Permite la aflicción En tu vida En mi vida El Señor El Señor permite Todo ese tipo de herramienta La aflicción La aflicción ¿Qué más? La escasez Dios permite la provocación En nuestras vidas Porque Dios te está forjando ¿Cómo dice el alfarero? El canto Que le dé una alabanza En vez de qué De qué De su quejar Porque hay muchos evangélicos Que se quejan Son de que Que salguaque O que salguaque Solo quejando Se viven Y eso a mí no me Me asusta Porque así no pasó El pueblo de Dios Durante 40 años Quejandos En el pueblo de Dios Cuando dio los 40 años Verán En el desierto Se quejaban Pidieron agua Le dieron agua Pidieron maná Pan del cielo Le dieron Pidieron carne Le dieron agua Le dieron La carne Codornice Aquí en los días de hoy Hay algo parecido Quizá no hemos comido Codornice Como comió El pueblo de Israel Pero el pueblo de Israel Hermano Como el pueblo de hoy Que Dios te da zapatos Te da ropa Te da todo En el tiempo Del pueblo de Israel Como Isé Dice que ellos Crecían Y la ropa No se envejecía Los zapatos No se envejecían ¿Qué quiero decir Con esto? Que la bendición De Jehová Todo el tiempo Ha llegado En su momento En su tiempo No se adelanta No se atrasa Entonces ¿Por qué te quejas? ¿Por qué te quejas? Delante de Dios Si el zapato La ropa que tiene El alimento La casa que tiene Es porque ha venido De la mano De Jehová Y mires el pueblo Cómo se quejaba Que él hace poder El del Dios Nuestro Crecían los chavalos Le crecía el caite Y así le crecía el pie Le crecía el abdomen Y aunque creciera mucho El Señor se lo llenaba El estómago Alaba la gloria de Dios Había unos cuantos hermanos Así como el nene Grandotote Y Dios no anda mirando Que ti eres chiquito Eres flaco Gordo Alto Bajo Si eres hija de Dios No importa Si eres hijo de Dios No importa como sea Él sacia Tu necesidad Él te da El pan de cada día Él te da El vestir El calzar Todos los días De nuestra vida A su nombre A su nombre A su nombre Sea la gloria Hasta el día de hoy ¿Cuántos están Satisfechos Con su Dios? ¿Cuántos estamos contentos Con nuestro Dios? ¿Cuántos estamos contentos Con un Dios Que ha sido bueno? ¿Será que cuando venga La persecución Digamos como el El pastor Policarpo Anciano Con esto cierro Porque En ese tiempo La iglesia Romana Quería Que Policarpo Negara la fe De Cristo Y Policarpo dijo Que Él no podía Hacer tal cosa Con un Dios Que había sido bueno Con Él Porque nosotros Los pastores Tenemos una responsabilidad Grande Porque sabemos Que viene la persecución Sabemos que viene La marca El chip Y tenemos que actuar Con responsabilidad De Saber conducir Al pueblo De Dios Para que cuando Se presente Gloria a Dios La persecución Usted no niegue La fe Por eso Como le Entré leyendo En el versículo Once Que dice esa pregunta De quien te asustaste Y temiste Que ha faltado La fe Para esos días La fe En Cristo Jesús No debe de faltar Al Hijo de Dios A la mujer de Dios Usted sabe Que Cristo Gloria a Dios Aleluya Fue el que registró Que el justo Por su fe Vivirá Y usted tiene que creer En el Señor Confiar en el Señor Que aunque venga Lo que Él anuncie En la palabra Con relación A la persecución Con relación A su venida Antes de su venida Va el diablo A hacer muchas cosas Desagradables Porque Dios Lo va a permitir Para ver si De verdad Usted Ha nacido Del agua Y ha nacido Del Espíritu Yo no puedo Entretenerlo Por eso Ni disculpa Ni perdón Le voy a decir Cuando le diga Algo fuerte Porque lo amo Se lo estoy diciendo Y si se enoja Un día Le va a pasar El enojo Y usted va a decir Gracias a Dios Por este viejo Que me hacía La vida imposible Pero lo que Él me decía Tiene sentido Tiene la razón Por aquello De que hay cristiano ¿Cómo le podríamos llamar a esos cristianos? Flojo Aunque es una palabra bíblica Ah Porque para esos días Muchos pueden aflojarse Y espero en el Señor Que entienda Que lo que uno hace No es para robarle la gloria a Dios Lo que uno hace No es hermano Para ridiculizarlo Lo que uno hace Es hermano Por amor Para que usted hermano No vaya A las pailas No vaya Donde el gusano no muere No vaya Donde el juego no se apaga Nosotros queremos Que El Señor Lo lleve A su presencia Allá Donde Él ha prometido Jesús Que Él se fue Y está preparando ¿Qué cosa? Está preparando su morada ¿Verdad que sí? Yo creo en eso hermano O sea Hay que forzarse Iglesia de nuestro Señor Jesucristo ¿Qué te ha asustado? ¿Qué te tiene asustado? Lo que decimos acá Y lo que otros dicen Si tú eres temeroso de Dios Y te interesa la palabra Sumérgete En la palabra de Dios Porque la palabra Es lámpara A mis pies A tus pies Y es lumbrera A mi camino La palabra limpia Porque los jóvenes Deben entender Que ellos van a limpiar El camino Con guardar la palabra Bendita de Dios Póngase de pies Recordándole que hoy A las seis de la tarde En la oración Póngase de pie Primero hago un llamado A los que están apartados También hago un llamado A los que nunca han aceptado A Cristo Si en esta tarde Usted se quiere reconciliar Con el Señor El altar está abierto También hago un llamado A los que Hermano La fe De Dios En ellos No hay Yo quiero orar Por esas personas Hermano Porque es horrible Estar en los caminos Del Señor Y no tener fe Aquí hay muchos Que gritamos Y decimos Gloria a Dios Y Aleluya Pero no tienen fe Que no le dé vergüenza Que no le dé pena Hermano Si no tiene fe Oremos a Dios Juntos Porque eso se trata Hermano Para que usted alcance Amén A creerle a Dios A confiar en Dios Habrá algún descarriado En esta tarde Habrá Alguien Bueno De todas maneras Yo voy a preguntar Si quiere que oremos Por fe O si quiere que oremos Por reconcilio Usted que se ha apartado Usted que está viviendo Impíame Delante de Dios Y delante de los hombres Y usted lo sabe Que Dios le ha hablado En esta tarde No exagero Pero yo sé que Dios Le ha hablado A usted que está aquí En esta Usted que está en la casa A usted Dios le ha hablado Llame a los 20 Al teléfono 22 22 22 47 49 22 6 8 24 97 Llámenos Llámenos Y su llamada Será atendida Por un hermano Que está en la radio Y luego estaremos Orando por usted Pero yo sé que hay vidas Ahí que necesitan Reconciliarse con el Señor En esta tarde No se vaya sin Cristo En su corazón A ver los servidores Los ganadores de alma No se va a dar la radio No se va a dar la radio